El próximo 25 de mayo te esperamos para festejar el Día de la Patria en la Plaza San Martín. Desde las 11 horas, visita la Feria de Emprendedores, Artesanos y Artesanas. A partir de las 13, Festival de la Patria, con la presentación de espectáculos del Instituto Cultural Cañuelas, el Show de los Cayetanos y el espectacular cierre de Carina la Princesita. Vení a festejar el Día de la Patria con un show imperdible. Invita Gobierno Municipal de Cañuelas.